¿No te han entregado a su secretario particular unos papeles, una nota informativa? Alejandro Esquer, ¿sabe de qué es el contenido de esos documentos? No. Cuando vino la semana pasada. No, pero nos queremos mucho, somos muy amigos. ¿Le ha pedido consejos ahora que tiene? No, 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 sí, ella es muy inteligente, además yo ya termino, deberían de estar ya empezando a hacer las fiestas mis adversarios, ya me voy, ya me faltan menos de 10 meses, ya que empiecen a hacer las posadas.